Volvemos acá desde Brasil, Juan Carlos, compañeros y televidentes de La Jornada. Seguimos en las afueras del hotel de concentración de la selección de Francia. Desde muy temprano estuvimos acá junto con toda la prensa francesa, que no era muy numerosa. Había mucha prensa brasileña esperando por la llegada de la selección de Francia, que lo hizo un poco tarde. Se preveía que llegaran las 7 y media, 8 de la noche, hora de acá de Brasil. Al final se atrasó un poco el vuelo desde Sao Paulo y llegaron casi a las 10 de la noche. Obviamente muy cansados. Ayer jugaron en la mañana de Francia, viajaron. Después Sao Paulo hacia Riberado Preto tomaron otro avión. Muy cansados, no quisieron hablar con la prensa. Está previsto que mañana se hable, pero vimos a varios de los jugadores más emblemáticos de esta selección francesa. Uno de los más ovacionados, obviamente, Karim Benzema, el capitán Patricevra, Olivier Giroud, que es una de las nuevas sensaciones con la ausencia de Ribery, Balbuena, Cabay, en fin, todos los grandes, el portero Lloris, todos los grandes jugadores con los que nos va a tocar enfrentarnos el próximo 15 de junio en la ciudad de Porto Alegre. Así que mañana estaremos, obviamente, haciendo toda la cobertura del primer entrenamiento acá en Riberado Preto de Francia, como eso de las 5 y media de la tarde está previsto, y también de la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa acá en suelo brasileño por parte de Didier Deschamps y de los jugadores que va a elegir el técnico para que dialoguen con la prensa internacional. Mucha expectativa con el equipo francés. Hay un gran desplazamiento, sobre todo por parte de la prensa brasileña. No tanto de la francesa, pero sí de la brasileña, porque consideran ellos, como se los decía hoy en la mañana en los noticieros, que Francia es uno de los candidatos europeos para arrebatarles el título a los brasileños. Así que desde el hotel de concentración de la selección francesa, yo vuelvo con ustedes desde Riberado Preto a los estudios de Tegucigalpa en La Jornada. Y mañana, mañana estaremos haciendo nuevos enlaces con el entrenamiento y las palabras de los franceses. Buenas noches. Buenas noches.